No me despiertes Si te vas, ya volverás, ya volverás Aquí no cambian las cosas sin ti Porque no puedes dejarlas de amar Si te vas, ya volverás, ya volverás Siete noches sin ti, yo las puedo pasar Ni una más, ni una más Siete noches sin ti, ya no sé qué hacer Volverás, volverás En el espejo me suelo mirar Hablando a solas y hablándote a ti Si te vas, ya volverás Ya volverás Siete noches sin ti, yo las puedo pasar Ni una más, ni una más Siete noches sin ti, ya no sé qué hacer Volverás 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 Siete noches sin ti, yo las puedo pasar Ni una más, ni una más Siete noches sin ti, yo las puedo pasar Siete noches sin ti, ya no sé qué hacer Volverás 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 ¡Suscríbete!